hola qué tal mis amigos cómo están espero todos estén bien aquí tenemos una nissan esta nissan es un año 2018 2018 2017 18 19 y 20 vienen siendo la misma en lo mismo para hacerle el para hacerle el reseteo de la luz del aceite o el mantenimiento de este es un nissan road nissan road nissan road 2018 vamos a hacerle el hoyo reset ok lo primero que hacemos aquí en este es abrir el switch vamos a abrir el switch ok después de abrir el switch ustedes pueden ver ahí que está la luz del aceite encendida tiene la luz de la llanta también encendida dice mente entonces lo que vamos a hacer aquí vamos a buscarle lo que es la luz del aceite ok aquí le presionamos este botón de algún lado del lado derecho ok le presionamos hasta encontrar el menú que vamos a encontrar un menú después de este aquí está entonces en este menú aquí abajo hasta abajo hasta el penúltimo dice menes o mantenimientos entonces aquí en la flechita de acá abajo mira nos vamos hasta ahí hasta ahí ahí se alcanza a ver ahí le presionamos el ok aquí tenemos el botón del ok el del centro le presionamos ok aquí vamos a encontrar donde dice hoyo en filtro aceite y filtro entonces lo que vamos a hacer ahí es presionar el ok otra vez le presionamos el ok aquí nos da la opción de reset que dice reset resetear la luz ok le bajamos ahí y después ahí le vamos a presionar el ok ahí nos va a preguntar que si queremos hacer el reseteo de la luz le subimos hacia arriba donde dice yes y le presionamos el ok 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 entonces ahí se ahí ya quedó le presionamos ahí para asegurarnos donde dice reset ok ok le presionamos el único que se va a hacer ahí ponerle yes y es todo ahí va a aparecer otra vez eso es lo mismo pero eso va a ser todo ahorita vamos a cerrar el switch y este vamos a cerrar el switch va a aparecer la otra luz de la llanta pero este trae la luz el sensor de la llanta encendido pero no pasa nada que vamos a cerrar el switch que lo cerramos aquí lo volvemos a encender el carro saldo o encendemos el carro recuerde que el carro solamente tenía el switch abierto no estaba encendido pero aquí lo vamos a encender ok y aquí ya no va a aparecer nada solamente ahorita va a aparecer la luz de la llanta ahí está esa luz de la llanta pues trae un sensor ahí la pueden ver trae un sensor de la llanta malo entonces por eso prende esa luz así que denle like suscríbase a mi canal muchas gracias por todo ahí suscríbase no lo olvide